El sacerdote mexicano José Alejandro Solalinde es un destacado defensor de los derechos de los migrantes centroamericanos que pasan por México en su viaje hacia Estados Unidos. Ha habilitado cuatro albergues para dar ayuda humanitaria a estos migrantes y por su trabajo ha sido encarcelado y recibido amenazas de muerte de las bandas que se encargan del tráfico de personas. Solalinde está en el país participando en el Congreso Centroamericano de Estudios Culturales organizado por el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la UCA y hoy nos acompaña en el programa para conversar sobre su trabajo en defensa de los migrantes. Muchas gracias padre por estar con nosotros. Buenas tardes Carlos. Comencemos hablando por este proyecto, estos albergues que usted ha creado en México para ayudar, para socorrer a los migrantes centroamericanos. ¿Cómo surge esta idea? Bueno surge por la necesidad primero de darle seguridad pero también asistencia. Nos dimos cuenta que eran muchos los daños que ellos traían y entonces nos decidimos implementar el albergue para darles una ayuda integral. ¿Qué significa? Una enfermería con dos médicos, dos enfermeras, un departamento de psicología para apoyarlos en la contención emocional con tres psicólogos. Tenemos también un área de computadoras para que puedan comunicarse con sus familias, tenemos teléfono para que se comuniquen abiertamente, gratuitamente, todos servicios son gratuitos con la familia, tenemos talleres y les tratamos de dar algún acompañamiento. Últimamente hemos tenido pues muchos niños, familias, ¿verdad? Que le han dado un toque diferente al albergue. Empezamos precisamente por eso porque los migrantes estaban como ovejas sin pastor. Nadie los atendía y era necesario hacerlo sobre todo en Oaxaca. Son cientos de miles de centroamericanos que al año pasan por México en su ruta hacia Estados Unidos. ¿Cómo definiría usted la situación de los migrantes centroamericanos en México en la actualidad? Incierta, incierta, peligrosa. México, el gobierno de México se ha convertido a través del Instituto Nacional de Migración, que yo digo el Instituto Criminal de Migración, se ha convertido realmente en un azote para las personas migrantes. Ahora mismo tenemos una denuncia de un nicaragüense, Elvis Garay Lorío, que fue víctima precisamente de los abusos dentro de una estación migratoria. Se han puesto denuncias contra esto. Llevamos ya tres, cuatro años luchando por esto y no se hace nada. ¿Qué tipo de abusos cometieron contra él? Unos policías cobardes, policías asociados también junto con agentes de migración, lo golpearon, lo torturaron y lo violaron. Él era un joven que salió de aquí casado con una mexicana, iba con trabajo, iba bien, entró regularmente al país, pero tuvo una discusión con la esposa, la esposa lo denunció y cayó en migración. Inmigración le hizo todo eso y pensaron que con deportarlo él se iba a olvidar. Resulta de que no. Se ha vuelto una persona paradigmática, la única de todos los miles que han pasado, que se ha quedado a exigir que se haga justicia. Le aplicaron el protocolo de Estambul, salió positivo, las autoridades corruptas de México le ofrecieron millones para que se callara, le ofrecieron darle la regularización definitiva de sus papeles, rechazó todo. Dijo, no quiero más que justicia. Él es hijo de unos excombatientes y realmente tiene un sentido de la dignidad muy grande y por supuesto yo lo estoy apoyando. ¿Y cree que este tipo de casos, por ejemplo, que es paradigmático puede tener un resultado positivo dentro del contexto que usted está mencionando con las autoridades mexicanas? Dado que hay un alto índice de corrupción, impunidad, posiblemente no. Pero hay dos esperanzas de que sí prospere. Una, que en 2018 se vaya este gobierno corrupto que tenemos y entre uno más honesto, honesto, o también nos vayamos a instancias internacionales. Es muy posible que nos vayamos a instancias internacionales, sí. El investigador mexicano, Jorge Castañeda, dijo en una ocasión, en una conferencia que dio en México en 2015, que México hacía el trabajo sucio de los Estados Unidos en el tema de la migración. ¿Usted comparte la opinión de Castañeda? Por supuesto, él lo sigue haciendo. Ahora más que nunca, este gobierno de Peña Nieto y el canciller aprendiz que tenemos, Videgaray, igual, son totalmente incondicionales de Trump y siguen haciendo ese trabajo sucio, a pesar de que tenemos leyes muy buenas, tanto de migración, de derechos humanos, defensores, leyes de defensores de derechos humanos y periodistas, siguen haciéndolo al revés. Sin embargo, recientemente se conoció que las solicitudes de asilo de centroamericanos en México han alcanzado, han aumentado un 150%, principalmente desde la llegada de Donald Trump al gobierno en Estados Unidos. ¿Qué le espera a estos centroamericanos que están pidiendo asilo en México? Bueno, una cosa es la cantidad que piden y otra cosa es la cantidad que les dan. Sí, ha aumentado, es cierto, las concesiones de refugio, pero es muy poco en comparación con lo que realmente se demanda en cantidad. ¿Qué le espera? Bueno, pues quedarse en México un tiempo mientras sale Donald Trump. Yo personalmente no creo que dure mucho. ¿Donald Trump? No. Bueno, me gustaría conocer cómo mira usted a Donald Trump. ¿Qué tiene el presidente de los Estados Unidos? Bueno, el presidente creo que es una vergüenza para el país porque fue, ellos le dijeron como lo mejor que hay. Y es una persona enferma, es una persona desequilibrada, es una persona enferma social que tiene mucho odio. Tiene misoginia, tiene xenofobia, racismo, homofobia, todas las fobias las tiene este pobre señor. Pero además, él es adicto, es una persona adicta, adicta al dinero, vive para eso, vive para tener un magnate como él vive para tener. Y entonces se ha olvidado del ser humano, se ha olvidado de Dios, aunque sea religioso, no importa. Una persona puede ser muy religiosa y puede ser atea al mismo tiempo. Y una persona que se dice atea puede ser más obediente al propósito de justicia de Dios que una persona que realiza muchos actos de culto. Entonces, Donald Trump es un pobre hombre. Es un suicida, se está acabando con su vida. ¿El discurso anti-inmigrante de Donald Trump cree usted que pueda parar, que pueda frenar esta ola de migrantes centroamericanos que buscan entrar a Estados Unidos? No, claro que no. Yo tengo muy claro que de enero para acá ha entrado el 30% del flujo migratorio que pasa por México. Es una cantidad altísima. No me pregunte por dónde. Yo sí sé. No le digo porque todos los que pasan nos hablan y nos dicen finalmente cómo pasaron. Pero siguen pasando y ya están allá millones. Él nunca los va a poder sacar. Nunca. Usted ha hecho un trabajo importante de denuncia a nivel internacional sobre estas bandas que controlan el tráfico de personas, principalmente a los migrantes centroamericanos que pasan hacia México. ¿Quiénes están detrás de estas bandas? Bueno, ¿quiénes no están detrás de estas bandas? Porque hablamos del crimen organizado, pero hablamos del crimen autorizado. Tenemos en este momento unos ejemplares increíbles de gobernadores, de funcionarios, altos funcionarios corruptos, ladrones, que están metidos en en tráfico de órganos, en tráfico de todo. Pero ¿sabe qué? Sobre todo tenemos aquí personas que están metidas en el narcotráfico. Yo podría definir el gobierno de México como un narco, Estado, pero también una cleptocracia, porque son ladrones. Usted vea todos los gobernadores de alto nivel que tienen ahorita denuncias. Tenemos un ejemplar aquí en Guatemala, tenemos a Yarrington en Panamá, tenemos a este Borges, a Yarrington en Florencia, al otro Borges tenemos acá en Duarte, en Estados Unidos. O sea, son gobernadores. De cinco gobernadores ladrones, cuatro son del partido oficialista del PRI. Y eso es lo que tenemos, son ladrones. Nunca habíamos tenido un gobierno tan corrupto que hubiera caído tan bajo como él. ¿Cree usted que hay lazos entre estos grupos criminales, estas bandas, con las fuerzas de seguridad en México? Por supuesto, claro que sí. De hecho, son lo mismo. Si usted ve las noticias, ahora acaban de asesinar a varios policías federales, los traicionaron. O sea, están tan infiltrados que ellos no podemos ir en una línea divisoria entre la seguridad y entre lo que está. Y esto, de nuevo, esto desde que estaba Felipe Calderón, desde ese momento estaba así. Usted dijo en una entrevista que le hicieron en Madrid hace algunos años cuando hizo una gira de denuncia de amenazas que recibió por el trabajo que hace, de que los pobres se puede sacar mucho dinero en referencia a las extorsiones que reciben los migrantes centroamericanos por estas bandas. Pero, ¿cómo funciona este negocio criminal? Bueno, primero, ellos ven en la llegada de migrantes, una llegada masiva, una oportunidad para sacar dinero. Ya sea con extorsiones, con el tráfico de personas, con tráfico de órganos, con la prostitución, con la trata, ¿verdad? Con la trata. Los niños también se venden. Los niños también se venden. Sí, sí, sí. O sea, todo se vende en todo o en partes, vivos o muertos. Ese es un gran comercio humano. Y eso lo descubrieron precisamente los Zetas, sobre todo. Los Zetas descubrieron esa industria terrible del cachuco, ¿no? Le llaman así cachuquear. Es sacar dinero de las personas centroamericanas. Sea Centroamérica, chuco, sucio. Cochino, centroamericano. Eso quiere decir para ellos, para esta gente criminal. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Peña Nieto desde que el presidente llegó al poder para combatir este crimen, para combatir estas bandas? ¿Pero cómo va a combatir si él es parte de eso? El Instituto Criminal de Migración es el primero que ha entregado a grupos, que ha asegurado en las instalaciones, pero también en unidades oficiales del Instituto Nacional de Migración, los han entregado a los Zetas para que los secuestren. O sea, dentro de todo esto no se ha hecho una investigación porque el gobierno es juez y parte. Hasta que no venga un nuevo gobierno no empezaremos a hacer un recuento de los miles y miles y miles de desaparecidos centroamericanos. Yo al menos en mi colectivo llevamos un recuento de más de 10 mil migrantes desaparecidos, pero el movimiento migrante mesoamericano de Marta Sánchez y Rubén Figueroa lleva contado más de 70 mil desaparecidos nada más. ¿Y son mirantes centroamericanos? Sí, por supuesto. Son todos centroamericanos. Aparte están los desaparecidos nacionales. ¿Y estos desaparecidos han sido por bandas, se han perdido en el camino? ¿Cómo se pueden ilustrar estos casos? Lo que pasa es que ellos, por ejemplo, empezaron a pasar y en un principio cuando no podían pagar, los golpeaban y los dejaban ir. Pero después ya no. No pagaban, los mataban. Y entonces, como eran muchos los que mataban, ya no sabían qué hacer y los Zetas, que son una... fueron un grupo de élite del ejército mexicano formados en Estados Unidos, ellos mismos empezaron a inventar la técnica de cómo desaparecerlos. Porque eran tanto los que tenían que matar. Era un sicario, era un carnicero y era un cocinero. Los pozoleaba, así decían. O sea, los deshacía hasta que no quedara nada, porque venían más y más y más. Si los familiares oían que estaban torturándolos, no decían nada, no pagaban, los mataban. ¿Y usted cree que se ha recrudecido esta situación con el gobierno de Peña Nieto? La violencia ha aumentado, es imparable. Nunca habíamos tenido un gobierno, un país tan violento como en el tiempo de Peña Nieto. Nunca. ¿Quién defiende entonces a los migrantes centroamericanos en México? Se supone que es un Estado que tiene compromisos con la defensa de los derechos humanos. Los tenemos que defender más de 60 casas que tenemos. O sea, hay más de 90 organizaciones de la sociedad civil que defendemos a los migrantes. No estamos solos, estamos en redes, somos redes. Entre ellos hay que destacar la labor de los padres jesuitas. Ellos tienen cuatro obras. Las Iberos, que se han convertido en un verdadero centro de protección y apoyo a los migrantes, voluntariado, el servicio jesuita y el proyecto Kino de Nogales, Arizona y también Nogales, México. Son cuatro proyectos que están dentro de mi colectivo. Formamos parte de un colectivo de 27 casas. Entonces nosotros estamos defendiendo totalmente porque el gobierno presume que tiene leyes muy buenas. Sí las tenemos, pero no las cumple. Entonces nosotros tenemos que defender a los migrantes de los criminales, pero también tenemos que defendernos y defendernos nosotros del mismo gobierno. ¿Cuál es el compromiso entonces del gobierno mexicano frente a esta situación que viven los migrantes en México? Verbal, es simulación. Es un gobierno simulador. No, no cumple nada. Nosotros tenemos que hacer esa defensa con ellos. ¿Cree usted que hay una salida para esta situación que viven los migrantes centroamericanos que salen de Centroamérica huyendo de una situación bastante dura de violencia, principalmente en Honduras, El Salvador y Guatemala y se topan con esta pesadilla mexicana? Lo que pasa es que esta es una cuestión global. Podemos hablar de América, pero también tenemos que hablar de África y tenemos que hablar de Europa. Este movimiento migratorio no es un fenómeno. Es un hecho provocado por el sistema capitalista que ahora se tendrá que enfrentar con lo que él mismo desató. Ha detonado un movimiento migrante que no puede parar y que no va a parar esto. Ya se destruyó demasiado en los lugares de origen. Son daños irreparables. Ya no se pueden reparar. Entonces solamente nos toca ver hacia adelante el mundo que vamos a construir. Pero van a pasar generaciones para que el mundo pueda asimilar la aportación de los migrantes, para que pueda valorar el daño que ocasionó el capitalismo y para que pueda en realidad encontrar un camino de inculturación y no aculturación o dominio o asimilación como pretende Estados Unidos o Europa. Y mientras tanto, ¿qué podremos hacer o qué pueden hacer los estados para aliviar el dolor de estas personas? Primero, potenciar las posibilidades en los lugares de origen. La verdadera solución es esta. A mí me da mucho gusto que Nicaragua no esté en las condiciones de Honduras, de Guatemala y de El Salvador. No está. Ni socialmente, ni tampoco, a pesar de que es un país en desarrollo, pero creo que puede brindar mejores posibilidades de arraigo que otros países. Porque en El Salvador, aunque lo pudieran hacer, la violencia no los deja. En Honduras es el país más lastimado, el más desfigurado por toda esta violencia, por las oligarquías, también árabes e italianas que hay ahí. Y porque prácticamente es un territorio, vamos a decirlo, porque ni siquiera Estado es. Honduras es un territorio tomado por los norteamericanos, con bases militares, con proyectos de desarrollo capitalista. Entonces, las autoridades son administradoras, ni siquiera son gerentes, ni siquiera son las dueñas de la riqueza en Honduras. Entonces, por eso ellos no pueden asegurar un arraigo. En muchos años no lo van a poder hacer. Entonces, irá la migración a Honduras, sobre todo Salvador. En Guatemala ha bajado un poco, pero también sigue. Y donde sí creo que tenga esperanza de poder hacer un buen plan para arraigar a los futuros y posibles y virtuales migrantes es en Nicaragua. ¿Cómo se enfrenta usted a esta situación? Más allá de la ayuda que usted ha proporcionado, el trabajo que está haciendo, ha recibido amenazas, estuvo encarcelado, pero mantiene una posición firme de denuncia. ¿Tiene miedo? No, no tengo miedo porque mi convicción es Jesús. O sea, me mueve Jesús, yo lo tomo muy en cuenta, todas las mañanas lo leo en el Evangelio. Para mí es mi referente y es el único patrón, al único en que primero tengo que obedecer a nadie más. Él me dice en mi conciencia que tengo que hacer esto y más allá de que si la iglesia, la jerarquía quiere o no quiere comprometerse, es su decisión. Pero yo tengo mi propia conciencia y tengo que hacerlo. Y no hay manera de que me compren. El ministro del interior de México quiso comprarme. ¿Qué le ofreció? Me ofreció dinero. Después de que yo le estuve hablando una hora de derechos humanos para los migrantes, salió con dinero. Le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero yo no vine a hablarle de dinero. Vine a hablar de derechos humanos. El dinero no me interesa. No, nunca me volvió a recibir. ¿Cuál es la posición de la iglesia mexicana frente al trabajo que usted y otras organizaciones están haciendo frente a los migrantes? Bueno, hay un trabajo oficial de la cúpula que está trabajando con migrantes en algunos centros. Está más o menos bien, pero hay una connivencia con el Estado, con el gobierno. Hay otra parte, al ver que trabajamos en la base, que no nos reconoce la jerarquía oficial de la iglesia católica. No reconoce nuestro trabajo. Sin embargo, nos respeta. Nos tiene que respetar porque estamos cada día luchando y arriesgando la vida con ellos. ¿Pero se siente respaldado por la jerarquía católica? No, claro que no. Nunca ha habido un pronunciamiento que nos reconozca. Más aún, el titular, el encargado de la dimensión pastoral de la movilidad humana del Episcopado Mexicano, le dije un día, oye, gracias, se llama Guillermo. Le dije, gracias porque nos recibiste dos migrantes en el albergue de Huevo de Toca. Y me dijo, oye, ¿por qué no te unes a la iglesia? Y le dije, perdón, pero yo soy iglesia. No, 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 tú no eres la iglesia. No, yo no soy la iglesia, pero soy iglesia. Tú tampoco eres la iglesia. Eres solamente una parte, Guillermo. Y nos dimos un buen tagarrón hasta que finalmente me dijo, le dije, mira, vamos a platicar. Pon una fecha y platicamos. Y me dice, yo la voy a poner. Y si yo puedo, estoy aquí, voy con mucho gusto. Y a ver, tú eres el que no puedes. Total, no ha habido un reconocimiento de parte de la jerarquía oficial para las 27 casas que tenemos nosotros. ¿Y qué pasa también con el Vaticano, con el Papa Francisco, que ha lanzado desde que llegó al Vaticano un discurso de solidaridad, un discurso a favor de los pobres, a favor de los migrantes, de ayudar a los migrantes, principalmente por esa ola migratoria que afecta a Europa? No, ahí sí totalmente. Me quito el sombrero porque el Papa Francisco es una persona auténtica, congruente, que de verdad yo creo, estoy convencido, que tiene como prioridad a los migrantes. Ningún Papa en la historia había comprendido también la tragedia y el drama que viven las personas migrantes. Y él ha pedido a los obispos que hagan todo lo posible y lo imposible para apoyarlos. Y él mismo ha dado ejemplo cuando ha ido a la ampedusa, cuando los ha protegido. Ahora que estuve yo en el Vaticano el 17 de mayo pasado, me dio un apoyo muy importante. Lo que no he recibido de mis obispos, lo he recibido de él. Él lo conozco, conozco su trabajo, continúe. Sé que no es fácil, pero continúe. Fueron sus palabras que me dio. Y obviamente salí fortalecido porque finalmente sé que estoy sirviendo a Jesús, que estoy haciendo esto, a veces no es fácil. Muchas gracias, Padre Solalinde, por contarnos su historia y también el trabajo que está realizando con los migrantes centroamericanos que pasan por México. Muchas gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.